Muy buenas a todos y estamos de vuelta en Pokémon Ultrasol. Y una vez más, vamos a hacer un pequeño repaso a los Pokémon que he ido capturando fuera de cámara antes de continuar. Y es que últimamente me estoy centrando en ir capturando todos esos Pokémon del escáner insular. Son Pokémon únicos, solo se puede capturar de esa forma, y de momento estoy limitado a capturar uno de ellos por día. Dependiendo de la isla en la que estés y el día que sea, pues sale un Pokémon diferente. Para cargar este escáner usas códigos QR, y tengo entendido que hay algunos que dan 20 puntos en vez de 10. El caso es que solo puedes escanear 10 QRs al día, entonces claro, estoy capturando uno al día porque no sé esos QRs especiales cuáles son ahora mismo. En fin, tengo a Rhyhorn, a Scatterbug, Bulbasaur, Charmander, Swinup y Marston. Muy probablemente iremos entrenando todos estos Pokémon poco a poco. No sé cuáles serán los primeros, voy a tener que mirar qué ataques son más interesantes para ahora mismo. Y es que recordemos que uno de los Pokémon que voy a tener que contrarrestar ahora es el Mucalola de Sphinx. Sé que yo también podría tener mi Mucalola y todo eso, pero voy a tratar de no llevar los mismos Pokémon que él. Él aún no se ha dedicado a hacer esto, de usar el escáner insular, pero en cualquier caso le puedo pasar mis Pokémon de escáner insular fácilmente. Puedo sacar huevos, se los paso y ya está. Así no tiene que perder una semana en alcanzarme. Y yo parado, ¿sabéis? En fin, vámonos. No, a ver, no. Demonios, los controles van al revés a Monster Hunter World y a veces me hago todo el lío. A ver, lo habíamos dejado después de derrotar a Guzmán, que tenemos que llegarnos hasta la casa Eder una vez más. Y visto que tenemos ya... Visto que tenemos ya investigada toda la isla, yo me imagino que pasaremos ya a la siguiente, ¿no? A Isla Pony. Desde luego lo necesito para poder entrenar para el combate. Si no entrenar todos los Pokémon al nivel 42 con los niveles que hay aquí, puede ser medio complicado. En fin, vamos a ver qué tal van las cosas. Por cierto, una cosa. Pensaba que era yo que me había perdido algo, pero en teoría el Team Skull iba detrás de Nebulilla. Iba detrás de Cosmog. Pero al final capturaron a Yungos. ¿Tan inútiles son que no saben reconocer un Pokémon completamente normal cuando lo ven? ¿O es que acaso yo me he... No sé, me he pasado algo más que hace especial ese Pokémon? Porque creo que no. A ver, ¿sueles organizar todo lo que tienes en la bolsa? Pues casi nunca. Eso me recuerda a tu madre, Rototé. Ya se sabe, de al palo de a la astilla. Es verdad, mamá, tampoco es que sea demasiado ordenada. Seguro que aún sigue la casa llena de cajas. ¡Ahora! No sé cuál debe de ser. ¿Uno de refuerzo? ¿Copones PP? Bueno, no está mal. No suelo usarlos, pero reconozco que pueden venirme de lujo más adelante. Ya estamos de vuelta y traemos a Yungos con nosotros. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué viene esa cara? ¡Lo siento, Tornak! ¡Soy lo peor! ¿Me explica alguien qué ha pasado aquí? Ya está, se han llevado a Lilia. ¡La chica! ¡No, la chica! ¡Lilia! ¡Te la han llevado! Me imagino que esto lo decían los niños. Unas horas antes. ¿Qué es lo que queréis? ¡Vaya! Veo que hoy no te da por desaparecer. Creía que te faltaba tiempo para salir por patas en cuanto la cosa se ponía chunga. Aquello fue distinto. En aquel momento los dos estábamos en grave peligro. Este pequeño utilizó sus poderes para salvarme. ¡Pero Lilia! ¿Por qué no estaba Cosmog dentro de su bolsa? Bueno, ¿qué me pregunto? Sé que no soy capaz de mucho, pero... Me niego a obligarlo a usar sus poderes de nuevo. Así que haré cuanto esté en mi mano por ayudarlo. Oye princesita, no sé si te habrás fijado, pero ahora mismo también estás en un marrón de despares de narices. ¡No os burléis de la chica! Se ve que tiene carácter, por lo menos. Aún así, eso de llamarte ladrona de Pokémon... No sé si es para tanto la cosa. De llamarme, perdón. Para empezar, no tienes pinta de delincuente. Y parece que lo único que querías era ayudar a un Pokémon que lo estaba pasando mal. Me iré con vosotros sin desistar. Pero por favor, no le hagáis daño a los demás. ¡Oh! Ya decía yo que no habíamos visto a Francine. Esa tal Francine vino justo después de que Zabalda se marchase. ¿Cómo dices? No sé qué clase de entrenador soy. Tengo a mis Pokémon ayudándome. Y aún así, fue Lilia la que tuvo que protegerme a mí. Y eso que ella ni siquiera es entrenadora. ¿En serio, Tilo? Entonces, ¿fue Lilia la que se llevó a Cosmog? ¡Ahí va! ¿De qué conoces a Lilia? ¿Es que no he mejorado nada desde que me fui de casa? ¿De qué ha servido todo si yo soy incapaz de proteger a nadie? Tú, ven aquí. Me hace falta un combate para espabilarme. Descarga tu fuerza contra mí. ¿En serio? ¿Así arreglas las cosas tú? Descarga tu frustración contra los que se la han llevado. Golbat. Pues puedes tener un problema, ¿eh? Porque si... Si recuerdo bien exactamente, estás peón delante. Venga, acabemos con esto rápido. Tenemos cosas más importantes que hacer. Acróbata. Eso tiene que hacer bastante Pupa. ¡Uf! Casi me mata. Dale caña. Perfecto. Era imposible que pudiera aguantarlo. Código cero. Vale, ese es el Pokémon único. No recuerdo de qué tipo era. Pero creo que quizás... Si mando a Absol con sus críticos... Es que puede ser siniestro. Vamos a probar. Si no me vale, pues cambio y listo. La cosa es que código cero tengo entendido que también pega bastante fuerte. Así que tendré que andarme con cuidado. ¡Está cumplido! ¡Uf! No ha sido crítico, ¿eh? Tijera X. Esto me destroza. Eso me destroza. En fin. Salamans. Al ataque. Aún no sé de qué tipo es ese Pokémon, ¿no? He intentado por abrir el Pokémon Luna e ir a mirarlo. Normal. ¡Ah, es verdad! Es una vez evoluciona... ...que lo puedes cambiar al tipo que tú quieras. Es un Pokémon muy especial. Vale. Garra Dragón. Espero que no reviente a Salamans. Garra brutal. Cuidado, ¿eh? Que pega bastante fuerte. Vamos a probar con un cabezazo zen. Sé que no tengo stab, pero le podría hacer retroceder. Vale, he evitado el ataque. Debe tener... ...poca precisión ese ataque. Pero, sin embargo, ser muy poderoso. ¿Tiene posibilidades de fallar esto? Vale, no. Pues dale caña. A ver si con un poco de suerte me buffo un poquito. Voy a agarrar a Metal, la que te buffaba el ataque. Ahora lo miraré. Zoroar. Realmente no tengo a nadie que... Bueno, sí. Bueno, sí. En realidad sí que tengo a alguien que podría hacerle mucha pupa. Lo malo es que es Butterfree, ya sabéis. No es que destaque precisamente por aguantar mucho en combate. ¡Tumbido! Bozarrón. Eso va a doler, ¿eh? ¡Dale caña! ¡Perfecto! ¡Buf! ¡Qué tipo más correoso! ¡Buf! ¿Qué esperabas conseguir? Atacándome de esa forma fuera de control, ni siquiera has meditado de lo que hacías. Os pido disculpas. Me he dejado llevar por las emociones. Pero aún así, ya os lo advertí la otra vez. Cosmo, que es un Pokémon muy peligroso. Podría atraer la desgracia a la legión de Alolas y cayera en malas manos. Tenemos que rescatarlos. Os espero en el embarcadero en el embarcadero de la isla. Os espero en el embarcadero de la isla. Vais a ayudarme en el rescate, ¿verdad? Por supuesto. Bien, vayamos. ¿Habéis visto el giro dramático? ¿Cómo se llamaba ese Pokémon? Ahora solo sale Pangoro y no es Pangoro. Bueno, el Pokémon que estaba al fondo. ¿Dónde está el otro? ¿También tenemos que esperarlo? Debe estar a caer. Está bien. Ese chaval es de lo que no hay. Su abuelo es increíble. Nada menos que el Kauna no es de su isla. Y él tiene las agallas de querer hacerle frente. Es más, de querer superarlo. Creo que yo no podría. ¡Hombre! ¿Denio? ¿Qué haces aquí? Sé que lo grabé la última vez, pero ahora mismo no recuerdo qué bol le puse. El Team Skull se ha hecho con el control de Pueblo Pog. Así que, ¿qué más da a donde vaya? Muchacho, lucha contra este viejo Kauna. Será una buena experiencia para alguien que hacía convertirse en el campeón de Alola. ¿Podría curar primero a ser posible? Venir hasta aquí me ha dejado agotado, así que hazme el favor. Tú no te preocupes, pero primero voy a curar, tío. No pasa nada. ¿Dónde estamos? Me he perdido un poco. Bueno, ahí está el centro Pokémon. ¡Ah, vale! Ya sé dónde estamos. Aquí es donde mismo llegamos a la isla. No sé, vale, había dos embarcaderos. Sé que nos queda por visitar el volcán, digo volcán, el desierto, pero iremos en el siguiente episodio después del combate, probablemente. Ahora ya os digo, me urge bastante más encontrar un sitio bueno donde entrenar. Y sé que si voy allí, aunque sean, no sé, diez minutos, pues ya nos quedaría nada de episodio para avanzar. A ver, veamos. Llevo delante a Speon. Vamos a poner a Axol. Me apetece hacer una entrada arrolladora, si es posible. Muchacho, lucha contra este viejo Kauna. Será una buena experiencia para conseguir para que alguien consigue convertirse en el campeón de Alola. Está bien. Intentaré no acabar contigo demasiado rápido. Sí, tirado en el suelo. El Kauna de Nioh te desafía. Es verdad, no habíamos luchado contra ningún Kauna. Así que eras tú, ¿eh? Uy, a ese sable lo vamos a volar. Es un Pokémon bastante rápido, pero no creo que me pueda destrozar el Amino. Espera un momento, es siniestro. Tiene pinta. Está cumplido. Dale caña. Jolla de Luz. Cuidado, ¿eh? Vale, esperaba que hiciera un poco más de daño. Aún así no ha estado nada mal. Bien, nivel 40. Todavía no tengo nada claro que Pokémon os voy a usar contra Spins. Pero bueno, os sorprenderé, o intentaré sorprenderos en el momento del combate. Crocoroc. Realmente no tengo nadie aparte del Antun que sea bueno para enfrentarse a él. Vale, intimidación. Da un poquito igual porque yo no me muevo por el ataque físico. ¡Rayo burbuja! ¡Uh, contoneo! Primero me bajas el ataque para después subírmelo. Creo que clase de estrategia de mierda es esa. Dale, dale, dale. ¡Bien! ¡Rayo burbuja! Oye, me sorprende el Crocoroc sea más rápido. Ya sé que el Antun no es precisamente el Adalien de la velocidad, pero... ¿Qué me estás comentando? Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Pero cómo puedes saber eso? ¿Estás loco? Estoy seguro que voy a mirarlo y realmente no aprende esos ataques todavía, ¿eh? No creo que tenga terremoto al nivel... ¿42 está? ¿Qué nivel está? ¿43? Bueno, agarra dragón. Acabemos con esto. Es más rápido que yo, ¿eh? A lo mejor estoy subestimando a Crocoroc y su velocidad. ¡Maramar ha subido al 38! ¡Genial! ¡Versian! Vale, esto me deja sin poder usar a Speon, pero en principio Butterfish si aguanta su ataque... ...un zumbido debería hacerle muchísimo daño. De hecho... Me atrevería a decir... ...que si primero ha sido el somnífero estaremos mejor. Tengo juego compuesto, así que probablemente le dé... ¡No! Me voy a destrozar. Es un ataque de tipo roca, aunque no lo parezca. O sea, está a nivel 44, ¿eh? ¡Ostras! He perdido, ¿eh? Muy probablemente. Muy, muy, muy probablemente. ¿En serio? ¿Creías que eso era necesario? ¿De verdad creías que eso era necesario? ¡Me preocupas! Agujero negro aquí... ¡Aniquilador! ¡Claro que sí! ¡Adiós! 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 Menudos bugazos hay en esta versión de Zitra con Malamar, ¿eh? Ninguno de los tres puede. Y menos Speon. Después, lo único que podría esperar es que tuviera algún tipo de... De ataque, de cambio de estado... Nah, no lo tengo. Porque más sí que copia los cambios de estado del rival. Y eso no me sirve. Es que me va a destrozar de una roca... De una joya de esas de luz. La cosa es... ¿Tengo a alguien que realmente pueda aguantar su ataque? Porque va a atacar antes que cualquiera. ¡Que va! ¡A todos! Lanturn quizás pudiera aguantar uno... Pero no lo va a matar. En fin, vamos a darle. Joya de luz. ¡Adiós! Por un momento he pensado... Voy a sacar a los otros... Y voy a ir con los Pokémon entrenados. Pero no esperaba esto. No esperaba que fuese tan... Tan rápido en comparación conmigo. Realmente no tengo nada que hacer. Voy a perder y ya. ¡Uh! ¡Espérate! Absol sí que puede luchar, parece, ¿eh? No vamos a estar muy cómodos... Pero... Si lo hacemos bien... Podría funcionar. Ya os digo, no vamos a estar cómodos luchando. Pero si empiezo con el doble equipo... O empiezo con la danza espada... Podemos salir de esta. Vale, yo creo que sí, ¿eh? Que podemos hacerlo. Dos dobles equipos... Y ahí hacemos una danza espada. Si es que me deja. Es importante que falle alguno. Si no, voy a agotar todas mis pociones en esto. Y tampoco es plan. Vale, hiperpoción... Todo depende de Absol, ¿eh? Es el único que ha demostrado poder aguantar. Cosa extraña, por cierto. Eso no debería hacer de nada. ¿Se puede haber quedado sin joyas de luz? Venga, doble equipo. No, no se ha quedado sin. Simplemente decidió probar otra cosa. Desesperado, intentando matarme. Vale, con dos... Ya debería fallar de vez en cuando. Con dos ya debería fallar de vez en cuando. Al menos si fuese yo, sé que fallaría. Ahora una danza espada y a por él. Maravilloso. Ahora entramos en esa dinámica en la que me tiro una danza espada, pero siempre quiero una más, ¿sabéis? Vale, me va a dar, pero aún me quedaría un ataque para poder hacerle. ¡Uh! Cuánto me ha quitado, ¿no? Sorprendido me hallo. Si me vuelve a quitar tanto, me mata. No se ha bufado nada y me ha hecho un montón. Largo de aquí. ¿Y esa media sonrisa qué? ¿Me estás mirando, tío? ¡Rayos! Sabía que eras fuerte por lo que vi en el pueblo Po, pero no esperaba tanto. Bueno, voy a curar a tus matos Pokémon. Deben de estar exhaustos por el combate. Menos mal que no he luchado contra él de seguido. Y me he ido a curar. Toma esto. ¡Uh! ¿La de tipo siniestro? ¡Gran prueba superada! Sabéis, se me estaba pasando por alto por completo que no habíamos luchado contra el Kauna. Esta es la pose que has de adoptar para desatar el poder Z de tipo siniestro. Todas las poses son bastante peculiares. Gladio está flipando. Enhorabuena por completar todas las pruebas de Ula Ula y tal. Ale, adiós. Nos vemos. Ahora tienes asuntos en los que hacerte cargo, ¿verdad? Adelante. Y tú, Gladio, muchacho. No sé de dónde habrás sacado la idea de unirte al Team School para hacerte más fuerte, pero puedo asegurarte que has sido una soberana estupidez. Le he dejado con la cara así. ¡Tornak! Ni se te ocurra decir que esto va a ser divertido ni nada por el estilo. ¡Que te veo venir! ¡Ojalá fuese más fuerte! Si lograran hacerme fuerte de verdad, como Dartritz, lo mismo Lilia seguiría aquí. ¡Con nosotros! Pero por eso estoy decidido a poner todo de mi parte. Me estás diciendo que ni siquiera les retastes, tío. Me pregunta dónde se habrán llevado a Lilia. A Pueblo Poo, ¿no? Tornak acaba de volver allí. Pero qué ingenuo eres. Sacas buenas conclusiones. Se la han llevado al Paraíso Aether. ¿Al Paraíso Aether? Ya sabía yo que no tenía muy buena pinta esto de Paraíso Aether. Oye, cómo mola, ¿no? El tuneo. Llegar hasta el atracadero del Paraíso Aether ha sido demasiado fácil. Esto no me gusta un pelo. Será mejor que nos andemos con mucho cuidado. ¿Y qué te hace pensar que le han traído al Paraíso Aether? Te digo que está aquí, y punto. ¡Uf! Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora, entonces? La buscamos. Antes de nada, vamos por el ascensor. ¡Este tío no tiene ningún plan! ¡Me inspira cero confianza! ¡Oh, pues yo me fío más de él que tú, eh! Bastante más. Parece que hay cierta tensión en el ambiente. ¿Quieres volver a Malie? ¡No! De acuerdo, avísame cuando quieras volver. Vale, el ascensor estaba en algún lugar. Vale, tiene que estar por arriba. Es que la última vez embarcamos por la zona izquierda, si no recuerdo mal. Y el minimapa aquí como que no ayuda demasiado. ¡Ahí va! ¡Intruso a la vista! Me emplearé a fondo para proceder a su expulsión. ¿Cómo ha pasado por aquí, Ladio? ¡Hala, cómo mola, ¿no? Empleado de la Fundación Aether, te desafía. Lo sabía, sois mala gente. ¡Ductrio! ¡Venga, Absol! No somos lo más eficaz posible contra él, pero el Tachumbrio le tiene que hacer un buen daño. Excavar, ¿eh? Yo no lo habría hecho. Es un ataque que hace bastante daño, pero es súper fácil de contrarrestar. Y me das un cambio gratis. Vale, Excavar, pero no me afecta. ¡Venga, Ascuas! ¡Golpe bajo! Nada, con eso no me matas ni de coña. Es una pena que no tenga ningún ataque de fuego mejor que Ascuas ahora mismo. Estoy deseando encontrar Lanzayamas o algo. O aprenderlo. Pero sé que para aprender Lanzayamas me falta muchísimo nivel, si es que lo aprende. Venga, unas Ascuas más y lo liquidamos. Un colmillo indio también me podría venir bien. Porque creo que este Pokémon se mueve más por lo físico que por lo especial. Le queda otro, ¿no? Creo que sí que tenía dos. Toucanon. Esto es de Lanturn. Indudablemente, este Pokémon es para Lanturn. Y espero que pueda con él. Si no, me voy a deprimir. ¡Chispazo! ¡Oh, si más rápido! ¡Ja! Paralizado. Está paralizado y no se puede mover. Pues nada, otro chispazo y acabamos con esto. ¡Perfecto! ¿Pero qué? ¿Por qué? Os queréis muy fuertes. Pero el paraíso aéder es inmenso. No sabéis lo que os espera. Si yo hubiera por todos. Me han mandado expulsar a todo entrenador que brule por aquí. Buah, esto tiene pinta de que va a ser bastante más largo de lo que pensaba, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo en el episodio a hacerlo. Y me conviene que me dé tiempo. Por un lado, tengo la sensación de que es un buen sitio para entrenar. Chico corte. Vamos a aprovecharnos de su máxima debilidad. Cambia color. Y ahora te vas a comer un ataque siniesto en toda la cara. ¡Uh, ha fallado! Yo primero. ¿Qué hace yo primero? Se adelanta el movimiento de pretende usar el objetivo y lo lanza antes con más fuerza. Si el usuario es más lento, falla. Se adelanta el movimiento de pretende usar el objetivo y lo lanza antes con más fuerza. Pero esto ya me pide un Pokémon que sea rápido. Entonces, si el rival fuese a usar, qué sé yo, lanzallamas, ¿qué haría? ¿Usaría yo lanzallamas? Que ataque más raro, ¿no? En fin, no lo voy a aprender porque en Absol, no sé, no le veo mucha utilidad. No es que sea un Pokémon más rápido del mundo. Es bastante normalito. Pero voy a tener en cuenta ese ataque. Voy a mirar a ver quién más lo pueda aprender. Creo que Battlefield, Malamar y Espeon están un poco fuera de lugar en estas batallas. ¡Tajo un brío! Esto un lan es normal, así que no debería haber mucho problema. ¡Rugido! Me fuerzas a cambiar, ¿eh? Pues ten cuidado, que a lo mejor sale algo muy desagradable. Lo dicho. Espeon es muy rápido y con Psíquico seguro que te revienta de una. Nivel 39 Madre mía, dan un huevo de experiencia, ¿eh? Dan un montón. ¡Oye! Con esa fuerza exagerada que tienes, no voy a poder expulsarte en la vida. ¡Sí, qué cara de... de... de presión. A Fabio es... a Fabio eso de combatir no le va. ¿Fabio? Me da igual quién seas. Te voy a dar hasta en el pasaporte de entrenador. ¡Otra violenta! Pero que soy un niño, vas a pegarle a un niño. ¿Qué te denuncio? Tío, parecían todos súper buena gente en la Fundación Areder y de repente todos tienen cara de malos. A ver, ya veía venir que iban a ser malos, pero... Menudo cambio. Pensaba que solo los líderes iban a ser malos. ¡Chico corte! ¡Plurantis! Vale. Pues en teoría, Butterfree le puede... con todo. Ese Pokémon lo voy a entrenar. Ya os lo aviso. Y va a estar en un equipo seguramente con... con día soleado y a lo mejor con... lo diré. Con espacio raro. Porque es un Pokémon bastante lento y me interesa que ataque rápido. ¡Uh! Malamar va a prender psicocorte. Cuidadito ahí, ¿eh? Suele ser crítico. La cosa es... Este Malamar está hecho para molestar. Tiene Contoneo. Ya sabéis lo que hace. Sobe dos veces el ataque y confunde. Y tiene reversión. Hace que todo lo que... todos los cambios de estado del Pokémon se den la vuelta. Los positivos y los negativos. Así que si en algún momento me interesa esos dos niveles de ataque que le he subido con Contoneo se los bajo y son dos niveles para abajo. O si me enfrenta a una pared. Tiene una reversión y esa pared desaparece. Todo lo que se ha bufado a tope las defensas se van abajo. Creo que voy a quitarle pantalla luz. Es quizás del moveset que tiene lo más regulero. Cierto es que Juego Sucio no es un ataque superpodente. Hace 95, está muy bien. Pero depende del nivel de ataque del enemigo. Pero es que también tengo Stab con él. Venga, sí, sigo corte. Ya tendré tiempo para arrepentirme, sí, eso. Tengo Stab también con él. Eso me pasa por tentar a la suerte. ¡Me quedo sin premio! En el Paraíso Aether hay gente para todos los gustos. Sí, no me cabe la menor duda. Espera. Sí, creo que hay una MT por aquí. Me quiere sonar. Así que no quiero irme tan rápido. ¡Oh, caramelo raro! Ha merecido la pena. ¿Luchamos? ¡Luchamos! ¡Me dan pena a tus pobres Pokémon! ¡Mira que ser utilizados por un vulgar intruso! Hombre, a lo mejor... A ver... Tontería. Sí, son malos, ya lo sé. Pero que a lo mejor simplemente están protegiéndose de alguien que de verdad es un intruso. Que no hemos sido invitados y estamos atracando quizás por la retaguardia. ¿Quién sabe? No me quedo aquí No me quedo aquí Bueno, si me quedo es Porque confío en un tajumbrío Pero no creo que lo mate, ¿no? Oh, pues sí No las tenía todas conmigo, ¿eh? Nivel 42 Este es el nivel que quería como máximo Para no tener que entrenar demasiado luego Pero Axol nos está viniendo demasiado bien Venga, Lanturn, adelante Me acuerdo la primera vez que vi a Sudogudo Creo que fue el primer Pokémon solo roca que se introdujo Y era bastante chocante porque Todos los Pokémon roca, o casi todos Incluían tierra en su código genético Y al principio había mucha gente que decía Sudogudo, inmune a electricidad, por ejemplo Y después les dabas la sorpresa Me acuerdo con amigos La cosa era divertida Solo funcionaba una vez, por supuesto Pero la gente que se olvidaba de ese detalle A ver, no es que le fueses a ser muy efectivo Ni nada Pero le podías tirar una Onda Trueno, por ejemplo Drifling A ver, Maramar Drifling A ver, creo que es veneno Pero era también siniestro O era volador ¿Fantasma volador? No, no, no me acuerdo ahora mismo Tiene una pinta de venenoso Pues no Pongo sucio No es venenoso Vale, voy a la sombra Eso tiene que doler Y duele, ya lo creo Y no creo que tengas un nivel de ataque muy alto ¿No? Resquicio Maldito seas, casi me matas Es uno de esos Pokémon que tengo pendiente de capturar ¡Uf! Para ser un miserable intruso No se te da nada mal esto Vale, vamos a curar Vale, hiperpoción Para Malamar Estamos llegando ya al punto En el que las hiperpociones Si te queda súper poca vida Sí que empiezan a ser rentables Vale Voy a comprobar esta zona así rápidamente Y nos vamos para arriba ¡Hola! Al final me ha visto Hay que luchar para garantizar el bienestar de los Pokémon Que habitan en el paraíso a Eder 34 minutos Voy a alargarlo Voy a alargarlo Porque a Sphinx le quedaban dos por grabar Y creo que ya iba por aquí Y creo que me merece la pena Intentar pasar esta zona Si no, pues igual lo corto Y... Queda un episodio después De... Del combate con él ¡Sí corte! Bueno, me destroza Me la he jugado Me la he jugado Porque he pensado Que quizás no era tan rápido Pero si era más rápido que yo Pues nada Es peón A por él Eres considerablemente más rápido Que Absol Y me sorprendería Que Primi Atacara primero ¡Perfecto! ¡Viento a fin! Vale, este es uno de esos ataques Que estaba esperando Como agua de mayo Pues... Poder oculto fuera Es un poder oculto interesante El de Butterfree Ahora mismo no recuerdo De qué tipo era Pero... Me acuerdo cuando se lo puse Dije... Oye Me cubre De uno de mis mayores enemigos No recuerdo De quién exactamente ¿Es posible que de los juegos? Sea un Pokémon evadero oculto De agua o algo así En cualquier caso Viento a fin me interesa Porque crea un fuerte remolino Comenta la velocidad De los Pokémon de tu equipo Van de 4 turnos Casi... Te garantiza Atacar primero ¡Qué desastre! Supongo que sin la fuerza necesaria No voy a ninguna parte Vale Bolsa Vale De vivir yo estaba en este mismo Ahí estás De vivir Para Absol Y yo diría Que con una... Con un refresco Quizás Sí Así está bien Especial X Bueno Una de esas cosas Que no uso jamás ¿Qué? ¡Hola! Detendré a todos aquellos Que supongan una amenaza Para el paraíso Eder Podría ser una tía tranquilamente Así como va vestido O vestida Empleado Empleado Arcanine No estoy sacando un buen Pokémon Para luchar con él Arcanine es rápido Y tiene la capacidad De reventarme fácil Quizás no sea la mejor opción Salamans Es que voy pensando En sacar a Salamans Contra alguien Que no le vaya a hacer mucho daño Y que me pueda ir curando Con los restos No es la mejor elección Ahora mismo Seguramente me tirará ¡Uh! Ataque ¿Me da un ataque X? ¿Qué me estás comentando? Mejor Darle lo más fuerte posible Lo malo es que es más rápido que yo ¿Trastreo? ¿La han torn identificado? ¿En serio? ¿Has desperdiciado tu vida De esa forma? Llega a ser mi Arcanine Y no habría hecho esto De hecho Creo que pronto Voy a poder entrenarlo Me interesa que tenga Velocidad extrema Pero para eso Ya tengo que entrenar dos Porque velocidad extrema Growlithe no lo aprende Solo lo aprende Arcanine Vale Ha sobrevivido Pero ya está en la mierda ¡Es más lento que yo! Me estoy sorprendiendo mucho Con la velocidad del Anturno últimamente Hay Pokémon Que voy pensando Que ataco delante Sin ningún problema Y es al revés Y viceversa Tu fuerza Haría de proceder Incluso a los villanos Que suponen una amenaza Para los Pokémon Hombre Así como me hablan Me dan a entender Que malos no son Pero Están Han traído aquí a Cosmo Por algo será ¿No? Venga Salamans Tú delante Uh Ha habido un lagacito ahí No sé muy bien por qué Uh Tóxico Vale No sabía que MT era Pero sí que recordaba Que había una por aquí Hace poco estuve mirando La lista de MT Por si me había dejado alguna Y he ido recogiendo De hecho algunas Que me olvidé Aquí huele a Chambusquina Hay que hacer algo ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué nos ataca La gente de la Fundación Aether? Según ellos Porque somos intrusos No funciona Pues vaya ¿Qué pasa? Parece que no tengo autorización Para acceder al sótano Me lo veía venir Pero aún así En fin Subamos Buah Esto va a ser largo Esto va a ser largo ¿Eh? Buscando al director De la sucursal De Alola De la Fundación Aether Solo encontrarás A uno En todo el mundo Y lo tienes frente a ti Yo Fabio El único Ilimitable De nuevo te hallas En mi presencia Sin que nadie Te haya dado vela En este entierro Hace falta Que te diga Por qué estamos aquí ¿Verdad? A ti precisamente Pozo de sabiduría Jeje No se puede titlar De ingenuo No se te puede titlar De ingenuo ¿Eh Gladio? Pero no pienso No dar prenda Y a muy seguro Que un sabelotodo Como tú Conoce el porqué Tornak A la hora de disputar Un combate Pokémon Ser un niño O un adulto Es irrelevante Oh No me digas Soy por así decirlo El último baluarte Del paraíso Aether ¿Acaso un chiquillo Como tú Va a osar desafiarme A mí El ilustre Y eminente director? Si tanto lo anhelas Que sí Que así sea Entonces debemos suponer Que este combate Va a ser bastante duro ¿Un solo Pokémon? Niveles de decepción Aumentando Los niveles De decepción Están rozando El extremo Estás de coña ¿Verdad? Estás de maldita coña Ya puedes tener Algo muy bueno Ya puedes tener Algo muy bueno O vas a durar poco Me imagino Que me quiere hacer La del come sueños Pero soy Soy siniestro Vale Ahí me duerme No creo que me afecte ¿No? Ni come sueños Ni pesadilla Ni historias Pesadilla A no ser que sea Tipo fantasma Tiene pinta de fantasma Ha caído una pesadilla Se ha despertado Joder Que mala suerte tienes A esto le llamo Tener mala suerte Vale Y no sé si es otra vez ¿Sabes qué? Como no creo que tenga Tanta suerte Una segunda vez Vamos a sacar a Absol Y que termine Y que termine con esto Ya luego lo despertamos Vale Pesadilla No me afecta Porque no estoy dormido Toma Atacombrio Estoy empezando A pensar Por cierto En ponerle La bola sombra A Espeon Para cuando se enfrenta A otros psíquicos ¡Ay! Bueno, pringao Estás hecho Pero, pero ¿Qué demonios? Esto es un ultraje ¿Cómo ha podido humillarme Un simple niño? ¿Qué es la caña, Tornak? Con lo fuerte que es Fabio Pero si es un mierda Estilo Bien, Eminencia Ya sabes lo que toca Eh, desde luego Ingenuidad ninguna Si hasta te permites El lujo de recorrido Al sarcasmo, eh En fin Si Cosmox se encuentra aquí Yo buscaría en el sótano ¿El sótano? Claro Ahora que caigo No digo Cira algo al respecto Que los temblores Debían de venir Del sótano O algo así Dinos Que se cuece aquí dentro Bueno Por lo que yo sé Se están llevando a cabo Experimentos rompedores Que permitirán Abrir caminos A otros mundos Si no te importa Flavio Sería conveniente Darnos prisa Claro, claro Es la mejor Cortesía Que podríais pensar Ni los de director Como yo Tornactilo Bajamos en cuanto digáis Hay algo más que hacer Aquí entonces ¿Estáis listos? Si En principio si Pues vamos Se queda aquí a salvo Oh Sonrisa siniestra Todo esto sigue igual Que siempre Aún después De dos años ¡Hala! Parece una base secreta ¡Cómo mola! No te entusiasmes Demasiado Dilo Aunque bueno Mejor eso Que tenerte temblando De miedo al lado ¿Y qué hacemos ahora? Más adelante Hay dos laboratorios Yo me dirigiré Al laboratorio Secreto A Vosotros dirigíos Al fondo Al laboratorio Secreto B ¿Y por qué Nos toca ir a... Oye ¿Y tú Cómo sabes Tantas cosas? Centrémonos Es muy raro Que Fabio haya decidido Darnos vía libre Algo estará tramando ¡Jo! ¡No me ignores! ¿No eras tú El que tiene miedo? ¿No serás tú El que tiene miedo? Tornak Toma esto Seguro que te viene bien De vivir máximo Pues mal no me viene De luego Lilia Tiene que estar pasándolo fatal Venga No perdamos más tiempo 46 minutos Y estamos así Vale Si Corto ahora mismo Si el vídeo se corta Ahora mismo Es que El trozo que queda Es muy largo ¿Vale? Pero voy a seguir grabando Porque me interesa Llegar a un nuevo sitio Para entrenar Habrá un pequeño lío temporal En el siguiente episodio Pero bueno ¡Gracias!